Ya estamos con el Dr. William Zurita, él es gastroenterólogo, le damos la bienvenida a esta es su casa. Bienvenido Doc, queremos hablar sobre estos mitos que se generan sobre la gastritis, esto que creo que padece bastante, mucha cantidad de la población. ¿En qué consiste? Antes de empezar con los mitos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. La gastritis, que es un término inflamatorio, es la inflamación de la mucosa gástrica, que se debe por múltiples factores, que vamos a ir hablándolo poco a poco para ver si son verdaderos o son falsos o son mitos. Así es verdad, así que vamos con el primero, le pedimos a producción que nos ponga este primer mito en pantalla y se dice que los niños no padecen de gastritis, ¿esto es cierto o no? Bueno, los niños sí padecen de gastritis, evidentemente la gastritis en los niños pueden variar las etiologías, o sea, sí, es verdadero. Por ejemplo, en los niños es muy común la gastritis asociada a procesos de medicamentos. Mucho tiene que ver, muchos medicamentos, recuerden que en muchos procesos febriles se dan muchos medicamentos que pueden ser gastrolesivos o que irritan la mucosa del estómago, es distinto a la gastritis que producen los adultos, que posiblemente se debe a ciertos otros tóxicos, como puede ser el cigarrillo, como puede ser alcohol, como puede ser ciertas enfermedades, eventualmente ya de las personas un poco más adultas. O no comer a horas, a las horas específicas también. Exactamente, pero en los niños sí se produce, se ve con frecuencia, pero las etiologías son distintas. ¿Y cómo se presenta? Por ejemplo, si nuestro hijo dice, me arda la pancita, ¿o cómo se presenta? Los síntomas son muy parecidos, básicamente son episodios de dolor, de acidez, como que de agriura a nivel del tracto digestivo, eventualmente se puede producir vómitos, eventualmente se pueden producir algún tipo de distensión o hinchación abdominal. ¿Gases? Muchos gases, por lo cual el tránsito, obviamente se debe por el proceso inflamatorio, que el tránsito digestivo esté un poco más lento. Ay, muy bueno, a ver, si ustedes tienen alguna pregunta o si creen algún mito, he escuchado algo y quiere saber si es cierto o no, comuníquese los números en su pantalla. Siguiente mito sale en este momento y dice, comer a las horas ocasiona gastritis, lo que le decía yo hace un momento. Es verdadero, es realmente comer, más que de hacer esto un hábito, de comer desordenadamente, de comer alimentos totalmente no propios a una dieta que deberíamos tenerla. Sí, evidentemente comer a 10 horas o a comer de forma desordenada hace que, recordemos que nuestro organismo tiene enzimas, tiene un ritmo circadiano, o sea, tiene una forma de vida también, o sea, obtiene sus horarios, por lo cual tanto las enzimas como las hormonas digestivas se van secretando en el transcurso del día. Por lo cual necesitan alimento para poder trabajar, para poder ejercer sus funciones. Claro, y por el día... Y estas funciones, si no se dan, inflama el estómago. Inflama, claro, y le decía también porque en el día a día, pues las personas priman muchas veces el trabajo, las reuniones, el seguir produciendo, y de repente el almorzar es como que lo último de la lista. Entonces no es que no alcance a comer porque tuve una reunión y es ahí cuando pues dejamos lo más importante al final. No solamente los tiempos prolongados de ayuno, podríamos hablar, sino de la forma de alimentación. Es distinto que una persona tenga sus horarios un poco prolongados, pero que sea una alimentación sana, que sea una alimentación rica en fibra, que no tenga tantos picantes, tantas harinas refinadas, tanta azúcar. El problema es que cuando existen estos ayunos prolongados, la gente comienza a picar. Claro, y ahí comen cualquier cosa. En el momento de picar son comidas ricas en harinas procesadas, grasas, azúcar, heridas gaseosas, alcohol. Y eso complica más. Y eso complica más. Exacto. Muy bien, tenemos otro mito ahí, está en su pantalla y dice, consumir yogur y otros lácteos alivia la gastritis. Uy, a mí sí, bueno, yo creo que sí tengo gastritis y cuando tomo un vasito de yogur, santo remedio. Sí, o sea, si hablamos de alivia un síntoma de forma temporal, sí puede ser que el yogur o los lácteos tengan ese alivio. Básicamente se debe por un asunto de pH. Recuerden que la acidez de un pH ácido, como su nombre indica, pero la leche tiene un pH alcalino, o sea, hace un efecto de equilibrio. Entonces, esa sensación de acidez, esa sensación de agrura, tomando un lácteo, evidentemente va a pasar. Pero si ya hablamos de un término patológico como gastritis, tomar leche o tomar yogur, no nos va a curar. O sea, si hablamos solamente de alivio temporal de síntomas es verdadero, pero si la leche o el yogur me va a curar la gastritis, es falso. Uf, ahí sí que hay que ir al médico y hacernos todos los exámenes respectivos. Vamos con el siguiente mito y el estrés ocasiona gastritis. Claro, verdadero, es una de las causas. Recuerden que la etiología, aparte de la infecciosa por helicobacter pylori, aparte de las alteraciones alimenticias, está la presión social, la gastritis por estrés, la gastritis por ansiedad, que evidentemente hace que este proceso inflamatorio se vaya perpetuando y eso siempre va acompañado a alteraciones alimenticias. Recordemos algo, una persona estresada, una persona que está con muchos problemas de trabajo, familiares, va a aumentar su secreción de ácido por una conexión que ya está científicamente comprobada, que es la conexión intestino-cerebro. Pero hay una conexión directa, por lo cual momentos de estrés, momentos de preocupaciones van a afectar a la secreción de ácido y por ende a producir gastritis. Claro, y ahí viene la ansiedad, a veces unos comen más, otros comen menos y lo que usted menciona de la secreción de ácidos que es importante anotar, así que hay que relajarse un poco con eso, hay que ver la forma de que ese estrés baje. Vamos con el siguiente mito, está en su pantalla, la cafeína y el alcohol agravan la gastritis. Sin duda, es verdadero, dentro de los esquemas que producen la gastritis o que aumentan los síntomas de la gastritis, está el alcohol y eventualmente la cafeína. Pero entre los dos, básicamente, mucho más preocupante es el alcohol. El alcohol es una sustancia gastroalesiva por excelencia que en contacto con una mucosa gástrica va a producir un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio de forma continua va raspando la mucosa gástrica, pueden producir úlceras, sangrados. Y la cafeína, más que como gastritis, aumenta los síntomas de reflujo, porque la cafeína dentro de uno de sus componentes puede aumentar las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, por lo cual hacen que el esfínter esofágico inferior permanezca un poquito más abierto y por ende pueda tener más sensaciones de reflujo. A mí me pasa que si no desayuno y tomo café, me arde el estómago. Pero si desayuno y luego tomo café, no pasa nada. Claro, es básicamente por un asunto del buffer de los pH de los alimentos. Pero la cafeína es más relacionada al reflujo, el alcohol sí produce y agrava la gastritis. ¿Y el chocolate? El chocolate es más por liberación de histamina. Eventualmente hay personas que tienen mayor sensibilidad a la leche, porque muchos de estos chocolates tienen leche, pueden producir evidentemente mayor congestión de gas y pueden producir un efecto o síntomas un poco más preponderantes. Pero el chocolate en sí no va a producir la inflamación gastrícula. No, el cacao, exactamente. Eso es un producto básicamente orgánico. Y de hecho se lo recomienda, ¿no? Se lo recomienda, exacto. Mientras no tenga tanto azúcar. Exactamente. Bueno, siguiente mito, ahí está en su pantalla, ha escuchado usted que los antiácidos curan la gastritis. Es falso, los antiácidos no curan la gastritis. Recordemos, hay que hacer una diferenciación entre un antiácido de venta libre, que por lo general son estas sustancias blancas que uno puede tomar, o de esa tabletita masticable que uno puede tomar. Claro, los síntomas van a mejorar. Pero no los van a curar. Para ello tienen que ir a una consulta médica con el especialista. Así como la leche y el yogur, que un poco es un libro. Exactamente, algo temporal. Existen antiácidos ya de forma un poco más central, como los inhibidores de bombas de protones, que básicamente sí van a hacer un bloqueo ácido total y que en un transcurso de tiempo un poco más prolongado van a curar la gastritis o por lo menos van a disminuir ese proceso inflamatorio. Pero eso ya lo direcciona un médico, ¿no? Directamente, exactamente. Ok, el siguiente ahí está y nos dice la mayoría de las gastritis o de la gastritis causan ardor en la boca del estómago. Sí, sin duda, es verdadero. Dentro de los síntomas está precisamente ese ardor, esa sensación de molestia a nivel del epigastro y de boca del estómago asociado a acidez, a griura, a distensión abdominal, a aerofagio, o sea, muchos gases. Son los síntomas preponderantes de una persona que está con una alteración a nivel gástrico que podría ser gastritis. Y para identificar la gastritis, ¿qué exámenes tenemos que hacer? Primero, una valoración médica. Segundo, siempre hay que solicitar si la persona, yo siempre les recomiendo, si una persona tiene más de 40 años, así esté sana, que no tenga ningún problema de salud, que esté sin ningún problema, tiene que hacerse una endoscopía por screening. Tenemos altas tasas de cáncer gástrico por altas tasas de infección por helicobacter pylori, pero si una persona tiene estos síntomas y estos síntomas cada vez se están haciendo mucho más frecuentes, claro, hay que posiblemente realizar una endoscopía, tomar una biopsia, ver por dentro qué es lo que está pasando en la mucosa gastrita. En manera de prevención, ¿no? Exactamente. A ver, y el último mito que tenemos acá es, ¿tener muchos gases es señal de gastritis? Es uno de los síntomas, pero si una persona solamente tiene gases, es falso que pueda tener una gastritis. Puede tener alguna intolerancia a algún alimento, puede ser que tenga un intestino irritable, puede ser que tenga alguna alteración en la microbiota intestinal, pero no precisamente gastritis. Gastritis, básicamente, si bien uno de los síntomas que puede acompañarlo no es un síntoma exclusivo de los gases, tiene que ir con agruras, acidez, dolor en la boca del estómago, puede estar un poco acompañado con los gases como para poder determinar que son síntomas compatibles con gastritis. Pero gases solo como síntoma, es falso que sea solamente gastritis. Excelente, doctor, clarísimo, ya creo que con todo lo que nos ha dicho muchos nos hemos motivado para acudir al médico de manera preventiva, hacernos esta endoscopía. Y bueno, y si no, y si usted ya sabe que tiene gastritis, por favor, tome en cuenta todo lo que le dijimos y desmitifique todo eso que es falso y ratifique lo que creía que es verdadero. Vamos ahora a darle los datos del doctor, por favor, redes sociales. Sí, cualquier duda, cualquier consulta, tenemos en Instagram, doctor Billy Zurita, y en Facebook, doctor William Zurita Young, estamos para ayudarlos. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a una pausa comercial, pero al retornar ya estamos en nuestro segmento Sexo Sentido, ya está el doctor César Merino acá para hablar sobre la disfunción eréctil. Caballeros, pendientes de este tema, vamos a recibir también todas sus preguntas e inquietudes después de la pausa.